El diputado de la provincia de Santo Domingo y expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, sometió un proyecto de resolución en el que solicita al presidente de la República, Luisa Binader, que se incluya en el calendario escolar el día 28 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Director del Centro Educativo. Explicó que la iniciativa reconoce que los directores de centros educativos son claves en la ejecución de los procesos formativos, ya que son los responsables de coordinar la formación, aplicación y evolución del currículum de sus centros de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de los centros educativos. De igual modo, resalta que los directores de las escuelas constituyen un cuerpo especializado cuya autoridad pedagógica es central para la mejoría de la validad económica.